Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que se construyen en diferentes puntos del país. Como es costumbre, cada lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta los avances de las magnas obras al pueblo para que vea que realmente hay trabajo y hay avances con fechas establecidas para la terminación de cada una de ellas. Invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y se entere que realmente el presidente de México está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Es viernes 20 de agosto y ya estamos muy avanzados con la obra civil de la refinería. Esta es la entrada de acceso principal para los trabajadores. Esta semana se reporta la última etapa de trabajos exteriores del acceso principal peatonal a la nueva refinería. Se realizan trabajos finales en la fachada y se coloca el piso cerámico en firme en la explanada. En el cuarto de control central se trabaja en el interior y en las bases de lo que serán los espejos de agua que enmarcarán la zona administrativa correspondientes al diseño arquitectónico. Los edificios de telecomunicaciones, contraincendio y el laboratorio continúan con trabajos de obra falsa, cimbrado y vaciado de concreto. En el área de proceso se lleva a cabo el montaje de cinco equipos en la planta hidrotratadora de naftas. En el tren 1, la cama de protección de azufre y los equipos tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. En el tren 2, los tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. Asimismo se trabaja en las 42 subestaciones eléctricas, cimentaciones superficiales de plantas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento, se trabaja en obra mecánica de 53 tanques verticales y 30 tanques esféricos. Esta semana se reporta el avance de seis tanques con domo geodésico y se está trabajando en el armado de cuatro adicionales, además de 15 con domo metálico. Continúan los trabajos en talleres nacionales y del extranjero con respecto a la fabricación de equipos para plantas de proceso y biselado y rolado para esferas de almacenamiento como resultado de la planeación y procura temprana. En los sistemas de integración, continúan los trabajos de instalación y soldadura de tubería correspondiente al acueducto y gasoducto en sus diversos tramos y peras de lanzamiento, además del bajado y tapado de tubería en sitio. Así como también se terminó la ingeniería de lo que será la terminal de reparto de gasolina y las monoboyas de despacho en el mar. De igual forma, continúa el cultivo de plantas de ornato en El Vivero. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, en la Supestación Eléctrica, se efectúan trabajos en las conexiones de los tableros de transferencia. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el área del tren suburbano, se realizan trabajos en los fosos de escaleras eléctricas, así como en la estructura metálica para elevadores y en el faldón para la terminal de autobuses. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo el armado de acero en el acceso monumental y aplicación de concreto en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas, voz y datos, se continúan los trabajos de empalmes de cable de potencia para el cuarto de circuito de la supestación de tracción del tren suburbano. Asimismo, se instala el sistema de alumbrado en la galería de instalaciones. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con el trazado de áreas verdes y jardineras. Asimismo, se realizan trabajos de relleno para nivelación con material de excavación en la planta de tratamiento de aguas residuales número 6. A la fecha, se han generado 110.708 empleos civiles. Faltan 210 días de construcción. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 42 de 157. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos avanzando con actividades de terracería en los cuatro primeros tramos. En el tramo 1, realizamos trabajos de conformación y afine de subrasante con material procedente del banco de materiales. Al mismo tiempo, continuamos las actividades de terracería, en la formación y compactación de capas de terraplén, utilizando procedimiento de estabilización con óxido de calcio. En el tramo 2, continuamos con el transporte, colocación y colado de tubería en la obra de drenaje transversal. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares. En el paso vehicular de Jalachó, Yucatán, avanzamos en el colado de tercer trepado y la colocación de acero de refuerzo para el armado del muro estribo del cuarto trepado. En el tramo 4, avanzamos en los trabajos de compactación de base hidráulica y en los trabajos de terracería en la formación de capas terraplén, subyazante y subrasante. Estructuras de viaducto en tramo 1 Progresamos con la construcción de viaductos para el primer tramo del tren, los cuales salvan en ocasiones pequeños cauces. O en casos como el de tenosique, se han diseñado para permitir el tránsito entre los dos márgenes del ferrocarril y garantizar la interconexión de la población. Esta semana trabajamos en tres estructuras próximas a tenosique y progresamos en el armado del acero. Primero con un esqueleto para después cimbrar y depositar el concreto. Al mismo tiempo, llevamos a cabo la cimentación profunda para puentes. El proceso consiste en realizar perforaciones de 1.8 metros de diámetro por 18 metros de profundidad para después inyectar concreto y asegurar el apoyo de los estribos en una roca o material competente. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya asciende a 79.145. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y Mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Se trabaja en la conformación y renivelación del bordo en las zonas noroeste y sur. Continúa el dragado en el canal interior y exterior en la zona noroeste. De forma permanente, se realiza la identificación de especies de flora y fauna nativas. Se lleva a cabo el levantamiento topográfico y el control de obra en taludes. Ciénega de San Juan, fase 2. Se inició la recuperación de cuerpos de agua a través del aprovechamiento de excedencias en la Ciénega de San Juan. Continúa la construcción del estacionamiento y de guarniciones en los bordos, así como la conformación y arrope de bordos en andadores. También se trabaja en la rehabilitación de la vialidad perimetral. Terracerías, fase 2. Para la conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento, se realizan desmontes, desmantelamientos, demoliciones y movimientos de acero o interferencias en el área, así como la colocación de geomalla y geotextiles. En el Dren Texcoco continúan los trabajos de limpieza, desasolve y perfilado de taludes. Juntos, haremos de este gran proyecto un espacio de desarrollo ambiental sostenible que ayudará a cumplir los compromisos de bienestar y justicia social que impulsa el Gobierno de México. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 100%. Subestación eléctrica de tracción 1. Se instalaron los marcos de acometida eléctrica para la alimentación de energía a la catenaria en la subestación de tracción Z1. Viaducto 2. Se continúa con el colado de concreto en los plintos centrales de la vía, utilizando bombas telescópicas para concreto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 53%. Frente 2, carretera federal. Se continúa con la construcción de diafragmas de concreto para unir las traves prefabricadas. En horario nocturno, se colocan las tabletas prefabricadas de concreto sobre las vigas para el posterior colado de la losa de compresión. Frente 9. Se colocaron las primeras cuatro traves prefabricadas de concreto en este frente en maniobras nocturnas. Estos trabajos continuarán por las noches hasta completar la colocación de las seis traves faltantes. Arteaga y Salazar. Continúa la excavación del paso de tren bajo la vialidad, estabilizando los taludes de los extremos con la instalación de anclas pasivas con cables de acero insertados en el terreno. Viaductos mixtos de acero y concreto. En la planta de fabricación ubicada en Guadalajara, se realizaron los trabajos de limpieza superficial por impacto de polvo metálico, a través del cual se logra el anclaje necesario para aplicar la capa base y las de pintura como acabado de cada elemento. Una vez concluido este proceso, se embarcaron y trasladaron 500 kilómetros por carretera hasta el frente de obra, las dos primeras piezas para el viaducto mixto 2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.